la mayor league baseball investiga el caso de anthony rendon está en el ojo del huracán por una discusión el jugador estará bajo investigación por las grandes ligas tras haberse hacerse viral un vídeo con un altercado con un fanático señores gracias por ser parte de esta familia que dios les bendiga a ustedes y a los suyos el antesalista de los ángeles de anaheim estuvo involucrado en una discusión con un aficionado de los atléticos de oakland durante el día inaugural el vídeo se ha hecho viral en las redes sociales y ahora la oficina de las grandes ligas ha dicho que se encuentra investigando este incidente la ml dijo al atlético que están al tanto del vídeo y ahora está investigando el asunto sin embargo no se ha provisto más información al respecto de esta situación de este caso en el vídeo se aprecia cuando anthony rendon sujeta a un aficionado de la camiseta a través de las de las barandas de las gradas después del partido inaugural y le reclama al fanático por llamarlo perra el pelotero continúa así hacia el cross house y termina en nada amigable con el intercambio el departamento de policía de oakland también está monitoreando la situación según dijo el portavoz de la policía estamos investigando un evento del día 30 de marzo de las del año 2023 y pues hasta el momento ninguna víctima se ha comunicado con el departamento de la policía de oakland sin embargo ha aparecido un vídeo de vigilancia del incidente como resultado se hizo un informe y se está investigando activamente el incidente el portavoz de los angels de anaheim dijo a la prensa asociada que el equipo no tiene comentarios dice que se espera que rendon y su representante y o mejor dicho un representante del equipo comparezcan a este sábado ante los medios para hablar sobre el vídeo anthony rendon que firmó un contrato de siete años y 245 millones de dólares como agente libre con los angels de anaheim esto en la temporada del 2020 que dicho sea paso no ha justificado ese salario y que vimos como una irresponsabilidad también a él lo vimos sin importar como el fanático lo haya tratado entendemos que es una falta del propio anthony rendon que como decía no ha rendido no ha justificado para nada ese sueldazo que le pagan los angels de anaheim antes de continuar por favor quiero pedirles que se suscriba mi gente al canal es gratis denle like al contenido cuando usted le da like al contenido youtube les recomienda el mismo a otra persona así que por favor apoyen nos ahí y denle like al contenido señores gracias por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo recién de parte nuestra que dios les bendiga